Son del carajo, oiga El día que yo muera, quiero que me entierren Donde entierran a los hombres de esta tierra Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar Quiero que mis cenizas vayan todas al mar En el verano a solas, tu cuerpo sobre el mar Con el beso de las olas, me tendrá que recordar Y con la brisa crepuscular, mis cenizas navegando al azar Sobre tu cuerpo se han de impreinar, para volverte a acariciar Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena, aún mis pasos estarán Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena, aún mis pasos estarán El día que yo muera, quiero que me entierren Donde entierran a los hombres de esta tierra Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar Quiero que mis cenizas vayan todas al mar En el verano a solas, tu cuerpo sobre el mar Con el beso de las olas, me tendrá que recordar Y con la brisa crepuscular, mis cenizas navegando al azar Sobre tu cuerpo se han de impreinar, para volverte a acariciar Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena, aún mis pasos estarán Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena, aún mis pasos estarán Y en el manto de la arena, aún mis pasos estarán Gracias por ver el video.